Afro Verde, argentino, vicepresidente de las ONGs. El proyecto fue grabado en Londres, en Abbey Road, el estudio donde han grabado los Beatles, y esto para mí realmente fue una emoción muy grande. Todo lo que, lo que he hecho. Y los arreglo estos tiempos del original. A veces me he dicho que, esto no es mi canción, pero me adapté y me gustó. Andiamo. Tanto tempo longe de você, quero menos de falar. A distancia no vale de ti, meu amor te encontrar. Carteja no adiós o mar. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar, Diziendo que estoy quase morrendo, de saudades de você. si. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo no sé por cuando el tiempo me he tenido que esperar Pero a veces yo hasta sé que no pude su contar La niña, la niña Tanta cosa sin vosotros Y también me desespera Por favor, mi amor, mi amor Yo te amo 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 Yo te amo